En la cuarta fecha del torneo de tercera división A, Deportes Linares se mantiene de colista. Intentó sumar puntos local este domingo ante Rengo, pero finalmente cayó derrotado por la cuenta mínima. Por cosas puntuales perdimos, dejamos acabar los puntos. Pero creo que estamos haciendo, hemos mejorado mucho en el juego, estamos físicamente muy bien, solamente nos falta meterla adentro, estamos esperando que se nos dé y se nos va a dar porque confiamos en el equipo. Rival difícil, sí. Sí, rival difícil, metedor, no se cansó nunca, pero nuestros compañeros en el primer tiempo aprovecharon muy bien la banda derecha y nos quedamos varias ocasiones. En el estadio Tucapel Bustamante Lastra, el equipo debutó de la mano del nuevo técnico Jaime Nova. En el término partido yo no soy el que reúne a los jugadores en el medio de la cancha, en absoluto, nunca lo hago. Tengo que hablar en el camarín, pero los reuní porque vi jugadores llorando, espero que ustedes también se dieron cuenta. Tienen cuatro o cinco jugadores llorando al término del partido, lo cual demuestra que la actitud era otra, que querían ganar, querían salir adelante. Y ahora vamos a los futbolísticos con desorden y todo, creo que nosotros tuvimos un 70% del partido. Tuvimos un par de oportunidades, ellos llegaron una vez, una vez al arco, un gol muy extraño, muy extraño. En líneas generales creo que la parte defensiva funcionó. Con esta derrota, Deportes Linares sigue último en el Grupo Sur, sin puntos, a tres de Pilmahue. Con los futbolísticos, porque no se podía jugar fútbol hoy día, le pasó al rando, le rando, entre otras, todo, jugar fútbol y no pudo, porque la cancha, el agua, todo. Pero creo que en líneas generales, a como se dio el partido de mucha lucha, de mucha fuerza, creo que nosotros lo superamos. Pero desgraciadamente pasó lo que le pasa a los equipos que han colistado. Precisamente de visita se enfrentará ante el subcolista Pilmahue en el encuentro de este fin de semana válido por la fecha 5 del campeonato de tercera división A.